La Más Bonita En 1996, de Málaga hasta la Coruña, durmiendo en la estación de tren La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid Más viciosa que ninguna, pero tan difícil de coger Tuvo un piso en las alturas, and I would care Probas de fortuna, con héroes de barrio y conmigo también Algunos todavía dudan, si vas a volver La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid Pitillos ajustados, era de burning, ronaldos y un ring Nunca hablaron los diarios, Lady Madrid La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid Pitillos ajustados, era de burning Si, por lo más rock and roll de por aquí La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí Gracias.